Hola gente, hoy os traigo nuevo entreno de abdominales, esta vez en 8 minutos, abdominales intensificándolos en esos 8 minutos, rutina fácil pero muy intensa, chicas, chicos, soy Iván Aguilar, esto es 3 fitness virtual y coge tus cosas porque vamos a comenzar ya pero ya, vamos, cuerpo a tierra, vamos todo al suelo, primer ejercicio, durante 15 segundos de ejecución, las piernas elevadas, concentrado aquí, vamos, apretando arriba, ahí, venga vamos, a pie de arriba, sigue, perfecto, 15 segundos de ejecución, 15 de descanso, vamos con el siguiente ejercicio, un inferior, mano al culete, desde aquí, y alabamos un poquito el glúteo, nada más que eso, eleva glúteo, extiende, eleva glúteo, extiende, vamos, muy bien, sigue, ¿vale? Siguiente ejercicio, tijera, mantenemos la pose aquí, levantamos un poquito el cuello y vamos hasta la tijera, ¿vale? Prepárate, vamos, arrancale, 15 segundos de ejecución, 15 de descanso, son 5 ejercicios, 3 vueltas, ¿vale? Siguiente ejercicio, la bicicleta, levantamos aquí el cuello, la mano tras la nuca, entiende la pierna, va, vamos, vamos girando, acompañando la pierna, vamos, 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 perfecto, ahí, se nota, se siente, el abdomen está presente, ahora, vamos, vamos a hacer la mano al talón, tenemos que ir a los dos talones, vamos, uno, otro, vamos, 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 muy bien, primera vuelta completada, vamos a darle dos más, aprovecha ahora, descansa un poquito, venga, descansa, venga, ahora nos toca las abdominales en este plan, plan intenso, dándole caña en esos 15 segundos, vamos al suelo para concentrarlo, vamos, vamos, vamos. Al pie de arriba. Vamos. Vale. Siguiente. Retira la pierna y levantamos un poquito el culete arriba. Venga. Mano al curete Estiramos las piernas Con las dos piernas juntas Arriba y extiende Ahí Solamente Levantar, que no te quede Se eleva el glúteo Y estiramos Vale Extiende Las tijeras Tijeras Como grita Las manos debajo del culete Levantando el cuello Tijeras Estorbe Aquí el fuego Muy bien Muy bien Venga, vamos por el siguiente El siguiente es la bicicleta Vamos, vamos Las manos Tras nuca Levanta el cuello No toques el suelo Venga Vamos Alternando ahí bien Una pierna a la otra Venga, vamos, vamos Madre mía Y el último Y el último, ya sabes cuál es El de los talones Hay que levantar otra Con el cuello Y nos vamos al talón A los dos talones Arrancha Vamos, vamos, vamos Doblándonos bien hacia el lado Trabajando toda la zona Vamos, vamos, vamos Vamos a los pies Ay, que bien, que bien Que guste Me encanta que queden Venga, chicas, chicos Nos enfrentamos a la última vuelta Descansa ahora un poco Ahora descansa un poquito Son unas 10 segundos Y comenzamos de nuevo con el concentrado No sé lo que le pasa a la música Pero no pasa nada Nosotros seguimos Vamos Venga, concentrado Aprieta arriba Vamos Muy bien, muy bien Sigue Ay, Dios mío La tercera vuelta Va a picar más que ninguna Vamos Mano al culo Al inferior del otro duque Mano Extendemos Y levantamos El culito Vamos Muy buena, muy buena Ahora las siguientes son las tijeras Recuerda, tijeras Venga, descansa un pelín 15 segundos Mano al culete Levantamos cuello Tijera Venga, mantén la tensión Solamente ya Al levantar el cuello un poquito Ya tienes que notar Toda la tensión en el abdomen Vale Vale Muy buena, muy buena Seguimos Con la bicicleta Venga Levanta el cuello Mano Venga, vámonos No toques suelo con los pies Masaje de la zona Por la misma de los dedos Muy buena, muy buena Venga Último Levanta el cuello La mano al talón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Uh! Se terminó Muy bien hecho Sesión de abdominales Como te digo Que se nota un montón Adominales Adominales A piñón En 8 minutos Chicas, chicos Si no estás suscrito al canal Suscríbete Dale a la campanita El suscribirse es gratis Recordad que es gratis Para los nuevos A lo mejor te pide Tu correo de Germán Pero es normal Porque tuve pertenece a Google Oye Que si te ha gustado el video Que le deas me gusta Y que nos vemos en el siguiente Chicas, chicos Seguí entrenando duro Que han empezado el año Hay que quemar todo el jugado Nos vemos en el siguiente Chao, chao Yo, yo No, yo Je me duele No Tú No Lo O No Lo So ¡Gracias!